El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió el pasado 19 de junio de 2017 la toma de posesión del nuevo jefe de la tercera zona de la Guardia Civil en Extremadura, el general de brigada Francisco Espadas. Con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Zoido ha estado acompañado del director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, entre otras autoridades civiles y militares. Este legado que recibes en el día de hoy, en general, es un legado que estás obligado a mantener y que te vas a empeñar seguro en mejorar, como acabas de comprometer. Las antiguas reales ordenanzas, refiriéndose a las obligaciones del oficial general, recogían que espremarán el amor a la responsabilidad, la prudencia de los retribuciones y el equilibrio a Filipeta en sus resoluciones, siendo así ejemplo para sus subordinados y exponente ante la sociedad del prestigio de la Guardia Civil, en cuyo seno se me nota. ¡Gracias! 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 ¡Erma! ¡Erma! ¿Mentidas? ¡Erma! ¡Scausen! ¡Erma! Unico de derecha e izquierda ¡Ey! ¡Incierta! ¡Erma! 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 ¡Erma!